La Cámara Internacional de Comercio, que representa a 45 millones de empresas en el mundo, y su capítulo mexicano, solicitan respetuosamente al Congreso de la Unión actuar con cautela ante la propuesta de reforma al público judicial, porque, en los términos en los que está redactada, podría poner en riesgo la independencia e imparcialidad de los tribunales judiciales mexicanos, lo que tendría graves consecuencias para la inversión nacional y extranjera, y, en última instancia, para la economía del país y el pueblo mexicano. México, como Estado soberano, ha asumido compromisos internacionales que obligan a mantener un sistema judicial independiente e imparcial que permita un Estado de Derecho que proporcione certidumbre jurídica, elemento crucial para atraer y retener inversiones extranjeras. La incertidumbre jurídica que podría derivarse de una polarización del pueblo judicial no sólo afectaría la confianza de los inversistas, sino también generar un contexto que lograría desencadenar arbitrajes internacionales en contra del Estado mexicano. La ICC y la ICC México exhortan al Congreso de la Unión a considerar de igual forma las recomendaciones emitidas por la visitadora especial de Derechos Humanos de la ONU, Margaret Satterbaite, en abril de 2024, así como observar las experiencias internacionales en materia de protección a la inversión extranjera, como en los casos de Argentina y Venezuela, con el fin de que las reformas al Poder Judicial no generen incentivos que incrementen los riesgos de violaciones al derecho internacional y por la ley de condenas económicas contra México. México vive un momento clave con el fenómeno del New Shoring, que presenta una oportunidad histórica para atraer inversiones globales hacia nuestro país, cuya altura que podría haberse comprometida si no se garantiza la estabilidad y servidumbre jurídica necesaria para los inversionistas. La Organización Mundial de las Empresas hace un llamado al Congreso de la Unión a actuar con cautela y responsabilidad en la reacción de la reforma al Poder Judicial, asegurando que cualquier cambio fortalezca y no habilite la confianza en el sistema judicial y en el Estado de Derecho en México. En los términos en que está redactada la propuesta de reforma al Poder Judicial, la elección popular de los jueces, magistrados y ministros genera incentivos negativos que podrían repercutir en la publicitación de su función o en la gerencia de terceros. Asimismo, las muy amplias facultades del Tribunal de Disciplina generan incertidumbre jurídica y el riesgo de que, por temor u otras razones, las personas juzgadoras puedan no actuar conforme a su propio y libre criterio alrededor de los casos. En las últimas tres décadas, el Poder Judicial Federal ha sido un contrapeso importante en contra de las decisiones de otros poderes que afectan a la inversión nacional y extranjera y que podrían considerarse arbitrales y violatorias del derecho nacional e internacional. De hecho, en los años recientes y a través de sus resoluciones del Poder Judicial Federal evitó el inicio de muchos arbitrajes de inversión que podrían haber repercutido en multimillonarias condenas contra México. Para la International Chamber of Commerce, ICC, y su capítulo México-ICC México, las reformas deben generar certidumbre jurídica que permita la atracción y crecimiento de inversiones que repercuten en el bienestar del pueblo mexicano.